y el extra acompaña y tiene la tarea de transmitir, de dar sensación de realidad, pero no habla. En este caso, Marcos del Oeste, ¿vamos a verlo? Lo vemos a ver en su película El Mejor Extra. A ver dónde está Marcos, a ver. ¿Cuál sos vos, Marcos? ¿El que está al lado? ¡Ahí está Marcos! El de Independiente al lado. ¿Sos vos? ¿Hace cuánto tiempo? ¡Hace tres años! Así es, tres años. ¿Cómo se filmó esa escena? Fuimos tempranito a la cancha de Independiente. ¿A qué hora? Y a las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana? En pleno invierno, toda la neblina plena. ¿En invierno? Si no se veía la cancha. A ver, vamos viendo las imágenes mientras nos cuenta. Esto fue a las seis de la mañana, con neblina. Sacale el audio. No se veía la cancha, porque había mucha neblina. No se veía de tanta neblina. Ahí está. Y después podés dividir la imagen. Y ahí está él. Y Echari, en esa parte de la película, vos sabías lo que... ¿Vos no sos el que pasa por adelante? No, sos el de atrás. El que estoy al costado de él. Sí, 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 el que estás al costado. Claro. Y Echari, ¿qué onda? ¿Te habló? ¿Cómo fue con vos? Eh, no, pasaba... Pasaba caminando, pero no... Estaba laburando. En una me pisa y me dice, perdón. ¿Te pisó? Sí, sin querer. ¿En serio? Sí, sí. ¿Te pisó en una? Fuerte, además, porque Echari... No, no, ya un macanudo. Es que grandote. Uy, disculpad, está bien. Es macanudo. Sí, sí, es macanudo. Sí, yo lo coloco. Es un tipo macanudo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y te gustó hacerlo? Sí, sí, divertidísimo. ¿Participaste en otras películas? Sí, sí, participé en varias argentinas. Ok, no me cuentes, ¿eh? No me cuentes porque por ahí la próxima venís. Ahora vamos a elegir la mejor escena. La mejor escena, el mejor extra. ¿Cuál es la película, perdón? Papeles en el viento. Papeles en el viento. No la vi esa película. No la vi. Está buena, está buena. Está buena la película. Sí, está buena. ¿La fuiste a ver al cine? Claro. ¿Con quién fuiste? Fui con unos amigos y me vi y me morí de risa. ¿Cuánto sabés? No sabía, uno no sabe que si sale o no en realidad. Totalmente. Hoy yo le conté de esta puerta a Claudia Fontán, que está conmigo en la radio a la mañana, y me dice, yo fui extra en una película de Brad Pitt. Y claro, cuando tenés un papel de extra, fíjate que es de actores, o sea, depende del lugar que ocupe. Y es esto que vos decís, no sabés si salís. Por ahí estás filmando horas y horas, pero acá salió. Mirá cómo salió. Mirá cómo salió. El mejor extra, te anotás en el 13TV.com si fuiste extra de una película. Si participaste. Ahí está Marcos del Oeste con Echarri, que lo pisó. Me voy a ver. A ver, elegimos, por favor. No me tenés que decir nada, ni me hables. Hola, hola, hola. Ay, ¿te veo cara conocida o estoy sugestionado? Te veo cara... ¿Puede ser que te ubique de la película? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Tenés una participación importante en una escena importante? ¿Es una película de Norma Leandro? ¿Es una película de Alfredo Halcón? ¿Es una película de Adrián Suar? ¿También? ¿Qué está Ricardo Darín? En la película está Ricardo Darín. Ok. A ver, Margarita, buscamos al mejor extra. En ese caso, Marcos del Oeste, el primer extra, Papeles en el Viento y una película protagonizada por Pablo Echarri, en la que Marcos fue extra. Que ser extra, ahora nos va a contar cómo lo vivió ella, pero él desde las 6 de la mañana estuvo aguantando, encima el otro lo pisó. Bueno, las cosas que pueden suceder. Y después se vio en el cine. A ver, Margarita, sos del norte, del sur, del oeste, del sur, del sur. Lanús, de Lanús. A ver, el trabajo de Margarita, la puerta del mejor extra. Ahí estás, ahí te vi, ahí te vi. Te vi, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Ah, pero esta... Mirá, me hicieron esta multa, yo ya pagué la carreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. Esta escena es tremenda, la de... Esta es bombita, la de Relato Salvaje. ¿Aparece de nuevo? ¿Sí? Aparece de nuevo. Vos estás en la cola. Y Darío está recaliente, bombita, ahí. Va a ser un desastre. Aparece... Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, Margarita. Margarita de Lanús, atrás. Y este está, y ya, más. Cuando toman de esa cámara, no, en la otra. El acta de infracción, dice que el auto estaba mal estacionado. Ahí está. ¿Y vos por qué estás charlando ahí? ¿Cómo? Estoy haciendo un tramo. Ah, vos estás en otra casilla. Sí. Supuestamente por el acarredo de tu auto. También, tengo un problema. Vos tenés un problema, pero vos lo estás hablando civilizadamente. Sí. Ricardo Darín se pone muy nervioso. Fíjate lo que es, fíjate lo que es la escena. Porque yo estoy trabajando. Margarita, entonces, y el mejor trabajo de extra. Esto es subjetivo. ¿Ahí aparecés de nuevo? Sí. Apareciste un montón vos. Chicos, ir al cine. Margarita, contame cómo fue esta película y ahora voy a decir algo. Contame cómo fue esta escena. Impresionante. Estar con él y la euforia, todo lo que se sentía. ¿Qué? Lo que significa Darín. Sí, Darín. Porque uno, en ese caso, y le pasa a los grandes actores, no es solamente un compañero de trabajo, sino que uno se pone cholulo. Pues se trata de una mega figura. Muy buen actor también. Muy buen actor por eso. Y te agarraba como, uy, estoy en la escena con Darín. Es como que uno se siente en una película muy bien. Y el tipo copado. Es muy copado. Es muy copado. Muchas horas de trabajo, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron para esa escena? 14 horas en todo el día estuvimos ahí. Entramos a las 8 de la mañana y creo que salimos como a las 10 de la noche. Yo te digo, a mí me impresiona porque yo no lo viví. O sea, me imagino lo que debe ser verte en la pantalla en el cine gigante. Alguna vez me sucedió, pero la verdad que no. No fue algo que hice en mi vida. Verte en una pantalla gigante. Entrar al cine, pagar una entrada y estar vos del otro lado de la tela, del otro lado de la pantalla. Y como unos actores. ¿Con quién la fuiste a ver? Fuimos a verla en familia, tres personas. Con Marcos entonces, ponete por favor el mejor extra. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar acá. Y a ver, a ver. Maestro. No me digas nada. ¿Película de Adrián Suárez? Sí, película de Adrián Suárez. Me dieron todos los actores, pero no sé cuál corresponde a quién. Película de Adrián Suárez. ¿Igualita a mí la película? No. ¿La de Coen vs. Rossi? No. ¿La triste, la de Adrián Suárez triste? ¿Cómo era? Bueno, no. ¿La de... ¿Me casé con un boludo? ¿Esa película? ¿O estás en esa? Vamos a ver. Entonces, Gabriel, ¿de qué zona? ¿Zona Sur? ¿Zona Sur también? A ver, el mejor extra. ¿Dónde está Gabriel? A ver dónde está. A ver, por favor. Ahí está Suárez y Bertuccelli. Es un... Hace de un dolor bueno esto. Lo que me reí con esta película. Y ella está bárbara también. ¿Dónde estás vos? ¿Ya apareciste? ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Ah, pará, 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 pará. Vení, esperá. Ya apareció. ¿Estás de nuevo ahí? Sigo, por eso no se ve muy larga y estoy casi siempre en pantalla. A ver, poné. Poné. Cuando aplaudieron todos, ahí estaba. A ver dónde está. Ahí estoy. A la derecha, Gerardo Romano y está Leonor Manzo y en el medio estoy yo. Ah, no veo ni a Gerardo Romano yo. Ahí está. Ahí está, Gerardo Romano atrás. ¿Y vos? Bertuccelli, atrás. Ahí se ve. No, no te engancho. Esperá, esperá. Dejá ahí, frena. ¿Ves que hay un pelado? Gerardo Romano y un pelado. Gerardo Romano, claro, el actor de Torrente. Y atrás, ¿quién te habla? Ah, pero vos sos el de traje. Exacto. Pero parecés más viejo ahí en la película. Sí, tengo mis años, no soy ningún pibe. No, ahí en la película. ¿Sí? ¿Te da más viejo? Sí, y eso que es una película de hace años. Y mirálo acá, esperá, mirálo acá. Mirálo acá. Y mirálo en la película. Debe ser por el traje o no. ¿No parece más viejo en la película? El reflejo de las luces en las canas y por ahí está más viejo. No, y parece como arriba más pelado. Eso es lo que me da. Bueno, no, está bien. Ahora me estoy acercando yo al monitor. Ahí está, Gabriel. La puerta del mejor extra. Muchísimas gracias por venir, maestro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El último es Puerta Nueva. O sea que hay cuatro nada más. Se anotan en el 3ctv.com. La puerta del mejor extra. Está lloviendo que da miedo. Esperemos que pare un poco ahora para la vuelta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mucho gusto. Ahí está. ¿Trabajás? ¿Sos actriz o extra hace cuántos años? No, no, no. Así no la escuchamos. ¿Cómo? Decime. Un cuarto de siglo, me dice. Muy bien. Hace un cuarto de siglo, ¿trabajaste en muchas películas? Ay, no me aguanto de no escucharla, ¿eh? ¿En cuántas películas? Bueno, la vamos a escuchar. Rompo con la... No, porque mi idea es, ¿viste? Que en las películas no hablan y entonces es que primero ver la película... Sí, sí. Trabajé con Fabián Bena. Con Fabián Bena. Con Fabián, no, perdón. Con Yanola. Con Yanola. Si me equivocé, la película. Ah, Fabián Yanola. Fabián. ¿Qué película has hiciste? Anduve en un andador, la película Policía. ¿Pero hace cuántos años me dijiste? Sí, un montón de... La película hay como 10 años más. Pero que trabajás de actriz, ¿cuánto de extra? Y de un cuarto de siglo más o menos. 25 años. 25 años. Un cuarto de siglo. Que ya sea viejita. La César se cuenta, ¿eh? Me decís un cuarto de siglo y yo... Sí. Está muy bien. Estoy con más de 80, voy camino a los 100. ¿Y esta película con quién es? Con Yanola. Con Yanola. A ver la película con Yanola. A ver dónde está. ¿Gusta? ¿Cómo estás? Esa es la película. Es César. Con el Papa Francisco. ¿Y dónde está Yanola? En otra película. Hice dos, varias películas. Esta es con Francisco. Ah, esta es otra película. Otra película. Ahí estoy con el Papa Francisco. En el César. Pero a vos te dio la hostia o no? O algo así. Me dio un beso. Un beso. A ver, poné de nuevo, es muy rápido. Me dio un beso. Fijate bien que me está dando un beso. Ahí está. Eso sí. Sí, es más, con claridad. Me dio un beso. Perfecto, porque está mordido. Bueno. No. Felicitaciones, muy bien. Y muchas gracias por venir. Lo mismo, ¿eh? Muchísimas gracias porque este no es un programa de actuación. Es un programa de participantes. Y entonces siempre es... Yo me dije a mi hijo, anotate. Y vos sabés que me anotó y salí elegida. Y qué emoción. No dormí de la emoción, te digo, de venir acá. Esa actriz igual toda, ella. Sí, claro. Ella es actriz toda. Pero yo quería verte, estar acá, verte a vos también. Fue una emoción muy grande. No dormí anoche pensando que venía acá, mirá. Muchísimas gracias. Sí, muy contenta de estar acá a tu lado. No, muchas gracias y en serio lo digo porque... Lo digo con mucha emoción porque soy una persona mayor, pero te digo que no dormí de la emoción. Muchas gracias. No, que no sé. Muchas gracias. Y te dudo en otra película, por eso te decía al principio. Sí, sí, la de Yanola. La de Yanola, sí. Bueno. Y andaba en un andador, te digo. ¿Qué tenías que hacer? Y él me levanta a dos metros de altura. ¿Vos sabés qué? Te hizo seguro mil chistes, Yanola, porque en esa situación... ¿Qué te dijo? Peso pluma tenés, por eso te levanto. Ah, te dijo él. Bueno, es verdad que sos livianita, sos flaquita. Peso pluma porque dice que soy flaquita. Muy bien. A ver, entonces, Florentina y me dicen el mejor extra, la mejor escena. Yo tengo mi idea, pero no lo voy a decir porque... A ver, Josefina, decime, para vos, las cuatro escenas, andá pasándolas y me decís, para vos, ¿quién hizo mejor el trabajo de extra? Esto es según el gusto, como la gente elige para las películas. Fíjate, hay un hincha de Independiente. Ahí vamos a ver las cuatro. Es el caso de Marcos. ¿Quién laburó mejor? ¿Quién laburó mejor de los cuatro en su escena? Ahora poné a Margarita. Poné a Margarita, mirá. Ahí está, haciendo trámite. La puerta del mejor extra. Puerta nueva, te anotás en el 13TV.com. Ahí está, en la cola. Ahí no se la ve, pero... Ahí está. Poné la otra escena. Poné la otra escena, la de Gabriel. Está aplaudiendo y ahí se lo ve claramente. Yo no lo ubicaba, pero fíjate como en el centro del cuadro es que queda Gabriel y Florentina. Florentina que hizo... Chicos, el cine son horas y horas para un frame, para un plano. Bueno, ¿quién hizo el mejor trabajo? Porque es todo detalle el cine. Para mí, el mejor trabajo lo hizo Marcos. Porque lo vi como muy concentrado en el partido de fútbol. Marcos, el hincha de Independiente. Muchísimas gracias a los cuatro fenómenos.